Centenares de hondureños iniciaron en las últimas horas una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte de Honduras. Este primer grupo con más de un centenar de personas está compuesto por hombres, mujeres y niños que se dieron anoche entre las 22, 30 y las 23 horas locales. Mientras perseguida un rato entre las 6 y las 7 de su jueves, desde la gran central de autobuses de San Pedro Sula, algunos de los emigrantes van en grupos familiares, mientras que otros han amigos y algunos se han conocido en la terminal de autobuses. Los hondureños que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos, aduncen que abandonan su país por la violencia y la falta de empleo. Las gelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, en el paso primero de ETA a principios de noviembre, dos semanas después de IOTA, que causaron fuertes inundaciones y dejaron un centenar de muertos. Se trata de otra caravana de personas hondureñas que tienen como objetivo abandonar su país, cruzar a Guatemala, llegar a México y finalmente tratar de penetrar la frontera de Estados Unidos. La situación es complicada tomando en cuenta la situación que se vive en todos los países que acabo de mencionar y ante la llegada masiva de inmigrantes, las autoridades han reforzado ya los operativos en las fronteras justamente con el vecino país para verificar el cumplimiento de los requisitos migratorios y de bioseguridad. Recuerde que el gobierno de Guatemala le permite el ingreso a los hondureños, a nuestro país toda vez sean plenamente identificados y cumplan con los requisitos y los protocolos de seguridad y salud en este momento para evitar que justamente esas caravanas se conviertan en focos de contagio del nuevo coronavirus. Entre los requisitos está justamente contar con el documento de identificación, velar por que los menores de edad vengan acompañados por sus padres, de lo contrario no se les permite el ingreso y contar con un certificado médico que indique que no son portadores del nuevo coronavirus. A continuación le contamos más detalles en la siguiente nota. Sin precisar un número exacto se ha dado a conocer que decenas de hondureños se han reunido en San Pedro Sula y se prepararon para emprender una nueva movilización hacia Guatemala de acuerdo con la información del Instituto Guatemalteco de Migración. Los puntos por donde ingresarían serían las fronteras de El Corinto en Izabal y Agua Caliente en Chiquimula.